Música 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 Hello hello my friends En el video de hoy quiero compartir con ustedes este Invoxing de este paquete que me ha llegado Por Amazon Y Quería hacerlo con ustedes Para que viera la sorpresa que hay para el canal Entonces Tenemos aquí la Herramienta Primero que todo voy a sacar aquí la guía Música Parece que la herramienta Me esta pidiendo ya la baja Música Bueno Listo Esta es Eh La guía Y vamos a seguir Los stickers de importación Vamos a quitar este plástico Este paquete pues Viene de Amazon Estados Unidos Y viene muy bien sellado Vamos a Abrir por acá Creo Terremoto, terremoto Mentiras, fue que moví la cámara Vamos a ver Listo Vuelta aquí Listo Entonces Tenemos bolsas para el viaje Cuando se mueva pues No se genere algún tropiezo Esto es como una etiqueta de Amazon Vamos a seguir por acá Vamos a dejar esta caja por aquí aparte Y ya este es el producto Entonces vamos a ver por donde Listo Vamos primero Vamos a quitar acá Después acá Y Y Listo Listo Miren por acá que se me corrió esto Listo Entonces Lo que compre Fue esto Un Loungepad Esta es la última versión Es el Loungepad Mini MK3 Salió pues Como en octubre del año pasado Con el salieron el Loungepad X Y también en estos días Si me estoy mal Salió Un Loungepad Pro Ok Es pequeñito Miren mi mano Vamos a ver que más trae Por aquí trae Las características La imagen Este Loungepad Viene Con Ablet Online Vamos a hablar un poquito más Que más le puedo contar Que de esto Es un controlador MIDI Trae 64 Pads O almohadillas O cojines Como ustedes lo quieran llamar Y 16 Botones De comandos Listo Es para trabajar Con programas Down O sea Programas de Edición y creación De música Y también Sirve con algunos programas Por ejemplo Virtual DJ Este modelo Aún no está soportado Por Virtual DJ Yo creo que en algunos Algunas semanas O algunos pocos meses Va A ser Mapeado Para que quede De forma de faul Sin embargo Pues voy a Pronto en estos días A Meterme un poquito Y de pronto Mapearlo Pero pues Lo compré Principalmente Es para la parte De edición musical Entonces Como les dije Anteriormente Son 64 Almohadillas Son Botoncitos O almohadillas LED Retroiluminadas RGB O sea Son multicolores La toma de energía Es por medio De USB tipo C Que más Trae el Ableton Light Que es la versión Minimalista Del Ableton Suite Tiene también Dos meses De membresía Para Splint Sound Que es como Una base de datos De sonidos Los cuales son Totalmente Pues Gratuitos Para las personas Que tengan O hayan comprado Este producto Listo Que más les puedo contar Tiene Tres Sintonizadores O creadores De música El XLN Addictive Key Que nos permite Acceder A Cuatro teclados Virtuales Los cuales Puedo escoger Uno de ellos Y ya me queda Totalmente Gratis También Trae Algunos Efectos Para complementar Nuestro programa Down Ya sea Ableton Ya sea Fruity Loop Ya sea Cubase Que son Algunos plugins Como Ejemplo Uno Que es para Emular La música Retro O sea Yo grabo Una canción Y le aplico Un Plugin El cual Va a volver Esa canción Como Con la calidad Como si fuera Una Canción Grabada De un cassette O de un Vinyl Entonces Es algo También Muy bacano Le da Un poquito Más De calidez A esa Música Que más Y también Una colección Sound Collective Que nos ofrece A los propietarios Del software De Novation Un completo Y gratuito Software Cada Pocos meses Como le dije Anteriormente Compactible Con Casi Todos los Down Este viene Incluido Con Ableton Light Se necesita Se necesita Solamente Un cable USB Tipo C El que traen Los nuevos Celulares Y las dimensiones Del producto Son 18 cm Por 18 cm Por 1.4 de altura O sea 18 y 18 Por la altura Que es 1.4 Y ahora Pues Vamos a hacer El desempaquetado Después de Hablar Tanta Chechera Me sabrán Disculpar En estos días He estado Digamos que Un poco Enfermo Congestionado Los pulmones Si alguien Sabe De pronto Algún remedio Que sea efectivo Le agradezco Que lo dejen En los comentarios Porque se me Ha dificultado Un poco Grabar Videos Estos días Precisamente Por eso Como ustedes Lo ven Es Pequeñito Cada vez Escasamente El dedo Hay uno Que es un poquito Más grande Que es el X Y ya el Pro Que trae Más cualidades La diferencia No es solamente En tamaño También es En cuestión De Rendimiento Creo que El X Trae Las teclas Sensibles Al tacto Entonces Pueden sentir La presión Que puedo decirle De Esta primera impresión Pequeñito Muy portable Las almohadillas Muy cómodas Son Como de Gomita Estas 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 También Se sienten Muy cómodas Por detrás La marca Loosepad Y si se fijan A este lado El puerto USB tipo C Y aquí Para meter La guayita De seguridad Si lo queremos Dejar En alguna parte Ya fijo No he hecho Si se fijan Compárenlo con un dedo No es que sea muy Grueso Y Para la parte De los Down Pues Va a hacer O va a facilitar Mucho La producción Y creación De De pistas Más adelante Pues En el canal Estaremos Hablando un poco Más Sobre esto También Aquí trae Su Cable USB Tipo C Trae Qué más La guía Rápida Viene En Chino Y Como que En inglés Listo Y eso Es Todo Lo que Corresponde A este Nuevo Unboxing Que Muy pronto Vamos a estar Utilizando Y ustedes Lo van a ver Un poco más Seguido En el canal Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye